Bueno, este vídeo en la exposición Vientos, un camino en espiral hacia el origen que se trata de una exposición organizada por la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino va a estar desde el 17 de junio hasta el 17 de septiembre y es un proyecto que hemos realizado en el contexto de las muestras que se están haciendo de revisión de la obra de Martín Chirino que también tienen que ver con la publicación de una enciclopedia sobre su obra en la que yo he realizado el tercer volumen Aquí tenemos dos fotografías, arriba es una fotografía del padre de Martín Chirino delante de una hélice de un motor de uno de los barcos que construía y debajo una fotografía del año 85 de Martín Chirino dibujando una espiral en la playa de las canteras En la exposición hemos presentado esculturas pero también trabajos como este collage con papel del año 1979 titulado El viento teneguía o aquí tenemos esculturas como esta que es una obra del año 1987 titulada El viento obras sobre papel como esta pieza aquí se refleja demasiado la luz o esta escultura de ese viento, de esa espiral que se expande Hemos puesto también obras de artistas contemporáneos de Martín Chirino que también trabajaron el tema de la espiral como es el caso de esta obra del artista americano Robert Smithson que pertenece a la colección del Instituto Valenciano Arte Moderno es una pieza espiral perforada del año 1973 recordemos el famoso espiral jetty el dique en espiral de Robert Smithson y también hemos incluido algunas pintaderas aborígenes canarias que se encuentran en el Museo Canario que son estas formas circulares o espiraliformes que nos han prestado y que fueron un motivo central en el imaginario de Martín como también el Museo Canario fue muy importante para Manolo Millares y para los artistas aquí de las islas al fondo una imagen de Martín Chirino dibujando espirales en el suelo y también hemos tomado ese motivo para incluirlas aquí en este proyecto en el que ha trabajado con enorme profesionalidad el director de la institución Jesús María Castaño y nos encontramos aquí con estas obras de Chirino estas espirales aquí las vemos este metal que él dominaba en la fragua por medio del fuego estas piezas que son sin duda un elemento central en su construcción estética este símbolo de la espiral espiral del viento viento en espiral laberinto ícaro el hijo de Dédalo escapando volando del laberinto para caer precipitarse desde las alturas hemos incluido también obras de Julio González en los años 50 Martín Chirino como un joven artista peregrina ese es el término a París y en esa peregrinación se encuentra con una exposición de Julio González y todo ese tema de el dibujo en el aire la escultura como dibujo en el aire va a ser muy influyente para él aquí tenemos esta obra de Julio González que se titula Le Cheveleur la cabellera del año 1934 este bronce y al lado esas obras de Martín Chirino concretamente estas que son del año 2005 también hemos incluido una pieza de Lichinsky de esta obra Prone del año 1922 Martín Chirino dedicó una enorme atención a lo que fue la vanguardia heroica al cubismo al futurismo italiano y realizó homenajes a Filippo Tommaso Marinetti pero realizó una crónica del siglo XX en la que toma en cuenta lo que fueron las grandes contribuciones de la vanguardia pero la importancia que tiene la abstracción recordemos los debates sobre la abstracción en la Escuela de Altamira en los años 50 en la Fundación del Paso ese grupo al que Martín Chirino se unirá y con el que realizará proyectos y exposiciones por ejemplo su intervención con el texto maravilloso que publicó en los papeles de Sonar Badans dirigidos por Camilo José Cela también hemos incluido una obra del año 1957 del escultor vasco Jorge Oteiza un contemporáneo de Martín Chirino como también lo fue Chiguida como lo fue Santiago Serrano esa es una obra de Julio González ya son unas piezas esta es una pieza de Martín Chirino El viento del año 2013 que pertenece a la colección de La familia aquí tenemos obras de esa misma serie algunas de ellas en formato ya más grande llegó a hacer piezas también para exterior piezas monumentales en este caso tenemos esta obra de Chirino del año 2007 o también insisto una vez más trabajos en los que aparece el dibujo las piezas sobre papel o también esta que pertenece al gobierno canario que se llama La Ola porque evidentemente también se alude la espiral al viento alude también a los remolinos de agua y a la experiencia al oleaje decía Martín Chirino que para él fue fundamental el encuentro con este motivo de la espiral del viento el recuerdo de los remolinos de arena y las configuraciones del viento que él percibía cuando era un niño en la playa de aquí de la ciudad de Las Palmas en la playa de las canteras y aquí cierro este vídeo que estoy haciendo para vosotros con esta pieza del año 2011 2012 que se titula El viento solano de la que hay una pieza de mayor tamaño en el castillo de la luz que es el espacio de la fundación bueno vamos a salir también para que veáis fuera el maravilloso espacio de la fundación ese espacio en el que se encuentran las piezas de la colección permanente en una visita de verdad que creo que es una visita obligada bueno obligada nada y obligatorio pero una visita hermosa si estáis en Las Palmas y tenéis como espero alguno de vosotros imagino que sí si estáis viendo este vídeo intereses artísticos este es el el castillo de la luz aquí lo tenéis un espacio verdaderamente hermosísimo con una restauración que hicieron y un acondicionamiento para presentar la colección de Martín Chirino realizado por Nieto y Sobejano y ahí está el cartelón en la fachada el viento un camino en espiral hacia el origen esta es una obra de Chirino que se encuentra aquí instalada hace tiempo en el exterior bueno Chirino va a evolucionar desde sus herramientas poéticas e inútiles a afrocam y a las series de los vientos los aeróboros y como digo este proyecto que estoy realizando esta exposición que estamos inaugurando hoy 17 de junio y que estará hasta el 17 de septiembre es una exposición que se inscribe en ese proyecto de realizar una revisión de las temáticas de Martín Chirino y una revisión que permitiera haciendo una lectura de su obra y de su trayectoria un artista que no solamente realizó su obra sino que también estuvo al frente de instituciones culturales estuvo al frente del círculo de las artes y estuvo también al frente fue el director fundador del centro atlántico de arte contemporáneo aquí en las palmas de Gran Canaria donde entre otras exposiciones promovió una magnífica que se tituló el surrealismo entre el nuevo y el viejo mundo o mejor entre el viejo y el nuevo mundo lo dejamos aquí invitándoos si estáis por las palmas a que os acerquéis a ver esta exposición que he tenido el privilegio de comisariar porque esta magnífica y profesional fundación ha querido que estuviera haciendo mi modesta y pequeña colaboración